El libro de San Mateo, a su nombre la gloria, Mateo 12, nueve en adelante, continuamos honrando a la Trinidad de Dios, un solo Dios, y dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, es ilícito sanar en el día del reposo, y les dijo, que hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y se está cayendo en el hoyo, en un día de reposo, no le echa mano y la levanta, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo, entonces dijo aquel hombre, extendiendo tu mano, diga conmigo, extiende tu mano, y él extendió y le fue restaurada sana como la otra, diga conmigo, extiende tu mano, que será restaurada a su nombre, vamos a orar en esta hora, Padre que estás en los cielos, Dios de toda gloria, Dios de toda honra, Dios de todo poder, Dios de toda alabanza, amén y amén. Señor, quiero predicar bajo el tema, extiende tu mano, que él la sanará, cuantos dicen gloria a Dios, pueden tomar asiento en los próximos minutos, alabado sea el Señor para siempre, Dios mi amado hermano, es un Dios de propósito, un Dios de diseño, un Dios de misterio, y hay misterios que muchas veces, usted y yo no entendemos, porque quizás todavía nos ha sido revelada, cuantos dicen gloria a Dios, pero la iglesia de Cristo tiene que entender para qué fue escogida, para qué fue llamada, desde antes de la fundación del mundo, el Espíritu Santo habitaba sobre la faz de las aguas, alabado sea el nombre del Señor, y algo tan maravilloso es que el Dios de los cielos fundó todas las cosas y con sus manos creó los cielos y la tierra, dice la Biblia, mi amado hermano, su nombre la gloria, bendito sea la gloria del Señor, que de Dios va en la tierra, el mundo su plenitud y de los que en él habitan, de todo es Dios, a su nombre la gloria, pero algo tan importante a su nombre, algo tan importante que la iglesia tiene que tener claro, que Dios la ha revestido de poder, Dios la ha revestido de autoridad, por eso es que el amado representa poder y autoridad, díganle al que está al lado, poder y autoridad, la iglesia, alabado sea el Señor, necesita ser bendito sea Dios, ministrado por el poder de Dios, algo tan sorprendente en esta historia bíblica es que Jesús estaba entrando, pasando por la sinagoga, cuando dice en gloria a Dios y sabemos quienes es los que alabado sea el Señor siempre frecuentaba en la sinagoga, eran los principales sacerdotes, eran los escribas, eran los ancianos, gente doctora de la ley, gente conocedora de las escrituras, gente de había rabinos, a su nombre la gloria, el dicho sea la gloria del Señor, gente entendida en enigmas, en misterio y en revelación de la Biblia, alabado sea el Señor, pero le voy a decir algo aparentemente entendido en todo esto, pero sin embargo no entendían el diseño de Dios, el propósito de Dios, cuando dicen gloria a Dios, porque no es mi amado el tiempo que usted y yo tengamos en los caminos, usted puede tener cuatro, cinco, diez, quince años en el Evangelio, alabado sea el Señor, pero usted no ha entendido para qué fue escogido, para qué está en esta tierra, alabado sea el nombre de nuestro Dios, para siempre la Biblia habla de este hombre que tenía la mano seca, cuando dicen gloria a Dios, la Biblia dice que se le acercaron, bendito sea la gloria del Señor a aquellos que estaban en la sinagoga, al Hijo del Hombre, al Hijo del Dios Santísimo, al Eterno Dios, cuando dicen gloria a Dios, porque el Hijo de Dios era el mismo Dios encarnado en la tierra, a su nombre la gloria, pero no se le acercaron con la finalidad, a su nombre la gloria, bendito sea Dios de aprender, sino de tentar, hay gente que se te va a acercar, para tentar lo que tú tienes, el conocimiento que está dentro de ti, a su nombre la gloria, hay gente que está mirando el mínimo espacio, para señalarte, para criticarte, para murmurar de ti, era una palabra, hay gente que mira, tú escúcheme bien, hay gente que mira tus debilidades, hay gente que mira, bendito sea la gloria del Señor, tu flaqueza, hay gente que mira tus errores, pero no miran al Cristo lo que está dentro de tu vida, hay alguien que mira tus errores, gloria al Señor, cuando estamos aquí en esta hora, hay gente, mi amado hermano, que lo que están es observando, bendito sea la gloria del Señor, que, quien eres en Dios, cuando dicen gloria a Dios, y es por eso que hay muchos que son seguidores de hombres, hay muchos que vienen a mirar a los hombres, pero no vienen a mirar al Cristo que está dentro de ese hombre, cuando dicen aleluya, cuando dicen gloria a Dios, vamos a darme la gloria de Dios en esta hora, hay alguien que pueda alabar la gloria de Dios Santísimo, a su nombre, que te le pida si hay Dios Santísimo, dígale, dígale, diga conmigo, extiende tu mano, y Él la sanará, ¿sabe por qué? porque hemos perdido muchas veces autoridad, la Biblia narra que Moisés, escúcheme bien, cuando dice la Biblia que de repente había una salsa ardiente, alabados el Señor, y quiso entrar en aquel lugar, y Moisés antes de entrar, escucha el estruendo de voz de Dios, por medio de aquella salsa ardiente, le dice Moisés, quita su sandalia, porque el lado donde vas a pisar, donde vas a pisar, santo es, a su nombre la gloria, y Él le dice, Moisés, mete tu mano en tu seno, alabado sea el Señor para siempre, y cuando Moisés mete su mano en su seno, lo que ve es lepra, y la Biblia dice que la lepra era como la nieve, gloria al Señor, en blanquecía, como una lepra, a su nombre la gloria, que ya está, escúcheme bien, bastante avanzada, mi alma alaba a Dios, porque cuando la lepra está avanzada, en blanquece, es como que se está pudriendo, es como que tiene lama, a su nombre la gloria, y de repente usted y yo del mundo, usamos estas manos para la maldad, la Biblia dice levantar manos, santa, siquiera sin contienda, y es que mi amado nadie está libre de pecado, la Biblia dice, mi amado hermano, que el que dice estar firme, mire que no caiga, y usted y yo venimos muchas veces, con las manos manchadas, la Biblia narra que Moisés, que era criminal, había matado a un hombre, cuando dice gloria a Dios, pero es que Dios tenía que limpiar su mano, porque ahí es donde iba a tomar el centro, a su nombre la gloria, para que las señales del Dios de los cielos se manifiesten por medio de un hombre, Dios mío, Dios mío, y alabamos gente que le crea Dios, necesitamos gente que levante su mano, porque mano levanta, de mano de victoria, santa, 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 y por eso es que Dios le había puesto a dos hombres, cuando estaba aquí, escúchate bien, en guerra, en fuego, mi re, había dos hombres que le levantaban la mano a Moisés, le levantaban sus brazos, hay alguien que ponga la mano a la gloria de Dios, y es conmigo, para levantarla, a su nombre la gloria, hay alguien que ponga la mano a Dios, y es la hora, y pa'o, santa, 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 santa autoridad, la Biblia dice que cuando el Señor envía a los doce, cuando dice en gloria a Dios, le da una orden y les dice, y les dio poder y autoridad poder, escuchenme bien esto, dice la Biblia, poder para poner las manos a los enfermos y ellos sean sanados y autoridad para sanar a los enfermos, Dios mío escuchen bien esto ¿cuántos quieren poder aquí? levanten su mano digan conmigo, poder poder es que los enfermos se sanan con el poder de Dios pero los endemoniados se libertan con autoridad de Dios en las manos de un hombre ¿cuándo estamos aquí en esta hora? ¿cuándo nos dicen aleluya? ¿cuándo nos dicen gloria a Dios? la iglesia tiene que ser revestida en estos tiempos, con poder con autoridad con todos los almas de la provincia que no son clasables si no se lo hacen en vivo para la destrucción de fortaleza para que cuando lo que se rompe encontre el conocimiento de las palabras se levante un Moisés se levante hay alguien que diga gloria a Dios en esta hora un putería se levante un Peleón se levante un Peleón se levante alguien que diga los monos que están creídos necesitamos manos que trabajen necesitamos manos que sirvan necesitamos manos hay alguien que pueda ganar gloria a Dios gloria a la Masaya oiga muchas veces hay muchas críticas del mismo pueblo la gente está criticando la gente está murmurando la gente está mirando lo mínimo y eso es lo que estaba pasando lo vamos a enseñar es que estaban mirando al mismo hijo del hombre si al mismo hijo de Dios estaban mirando a los que estaban en la sinagoga a su nombre que es lo que hacía como respondía como se conducía le va a la Masaya es verdad que la Biblia dice que una nube de testigos está sobre nosotros eso si es verdad y saca a la Masaya y insta a la Masaya a la Masaya es verdad que la Biblia dice a su nombre la gloria que somos cartas abiertas para el mundo si es verdad a su nombre la gloria pero la gente tiene que saber también esto a su nombre la gloria que la gente critica nunca ira la gente critica de repente cuando está mal déjame decirte que este hombre tenía la mano seca pero Jesús le dijo extiende tu mano a Masaya la Biblia porque cuando alguien extiende su mano por más caído que esté por más arruinado que esté por más cuchas quebrampado que esté Dios está dispuesto a levantarte Dios está levantando en estos tiempos una generación de hombres y mujeres de jóvenes que están dispuestos a levantarse con poder a levantarse con la autoridad a levantarse contra toda fuerza además hoy le reencontrará a alguien a Masaya a Masaya que se suajude del sistema de religiosidad porque es lo que se está detiendo la iglesia en estos tiempos de gente que vive en la religiosidad pero no está acusando lo que Dios le ha dado hoy le reencontrará a alguien que se cansó de estar en la silla no pasiva Dios mío siento violencia la Masaya siento gloria siento gloria gente que no está callada gente que no está tranquila gente que no está jugada porque una mano seca no se puede optimizar pero tipo de una mano paralizada hay gente que está paralizada hace un hombre la gloria y Dios no lo llamó a estar paralizado Dios lo llamó a conquistar la tierra por heredad Dios lo llamó a poseer mientras el diablo hace y deshace la iglesia está dormida y está como este hombre que tenía la mano seca que están esperando que venga el Salvador y le diga tiende tu mano y es bueno mi amado hermano pero sabe lo que Dios te está diciendo en esta maravillosa y preciosa noche llegó el tiempo de extender tu mano llegó el tiempo de que puedas ver mi gloria porque ahora no vas a caminar tú como tú quieres porque antes te seguías tú como dirías Jesús le dijo a Pedro pero ahora habrá otro que te señal que es mayor que ti ese es el Espíritu Santo cuando dice gloria a Dios a su hombre cuando dice aleluya si usted va a la Biblia la Biblia dice que Sadrán Mesáquia de un negro eran aquellos jóvenes que estaban con el profeta Daniel al amado sea el Señor para siempre y la Biblia dice que cuando la Bucodosor había creado aquellas ratas de oro a su nombre la gloria al sonido de la bocina del tambor del tamboril del salperio del arpa y de todo instrumento de música tenía que venir toda lengua toda aldea todo pueblo a su nombre la gloria de cualquier parte porque porque la Bucodosor era un imperio ese es el tiempo de ahora mi amado hermano hay imperios a su nombre la gloria satánicos que están en la tierra tronos satánicos que están en la tierra a su nombre la gloria en sectores en provincias a su nombre la gloria en pueblos en aldeas y la iglesia con las manos secas estamos usando la mano para señalar estamos usando los dedos para criticar a los demás y que quien tiene más unción y que quien tiene más poder y que quien tiene más pueblo no, 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 no déjame decirte Dios no quiere eso amasada la batalla la batalla la Biblia dice escúchame bien que Nabucodosor llenó de ira porque Sadrach Mesach y Abednego decidieron no postrarse delante en el estatua del rey Nabucodosor y eso lo llenó de furor y eso lo llenó de ira de tal manera que hizo caretar siete veces más el horno de fuego de lo normal de tal forma que los vivian otra que cuando vinieron a su nombre la gloria los guarda a tiraran a Sadrach y a Abednego antes de tirarlos saben lo que pasó ellos se consumieron se consumieron ellos pero déjame decirte algo que Sadrach de Sadrach y a Abednego también dice la Biblia los primeros que hicieron fue darle la mano a su nombre la gloria porque el diablo sabe que cuando las manos están atadas escúchame bien ese cristiano está paralizado ese cristiano está apagado ese cristiano está confiado ese cristiano vive un evangelio sociable un evangelio normal un evangelio no de escúchame bien no de prodigio no de sacarle no de maraticha a su nombre la gloria entonces los que no sabían a conocer que el ladrach de Sadrach de Sadrach de Abednego a su nombre la gloria era un hombre que su mano rebaba reposaba el poder y la autoridad y el fuego contra toda fuerza del mal ahora escuchan una candela natural pero ellos no andaban en la candela natural sino en la candela sobrenatural que cuando los tiraron los primeros que se desató los primeros que se quedó fueron las fuerzas que serían levantar a su mano y la biblia dice que el abuco no solo el rey el imperio baulónico dijo no era usted lo que tiramos y ahí el cuarto se levanta al hijo de los hombres digan conmigo adoraron digan conmigo las manos señal de adoración levante la mano de ven cristianos en la iglesia que no levantan sus manos es que tienen señal de derrota son manos paralizadas ese hombre míralo si está a tu lado ese está derrotado pero déjame decirte que ese cristiano hoy día Dios le dice no yo no te quiero la derrota yo no te quiero seco yo no te quiero y yo te llamé para que tú camines bajo poder bajo autoridad bajo dominio para que tú pones lo que yo te he dado pones lo que yo te he entregado en tus manos levántate que llegó el tiempo tuyo levántate que llegó a la hora los dos ganan a la gloria donde está de su rosa donde te corté donde está esa culpa porque suerte el Señor es Dios que salga de su silla que corra que corra a él siendo Dios siendo Dios y siendo fuego y siendo fuego saca la batalla y hasta la batalla y hasta la batalla porque duda de lo que te he dado se te reba se te reba se te he dado por ley y autoridad donde estoy de ley allí coja a esta mujer porque no va a recibir esta desviada coja a esta desviada coja a esta desviada coja a esta desviada del Espíritu Santo ¿no dice gloria a Dios? se reciben aún los dones dice la Biblia que Pablo estaba en los corintios a su nombre y en los corintios tenía a los discípulos ¿cuántos dicen gloria a Dios? y les había dado a su nombre la gloria bendito se dio la palabra de la promesa del Espíritu Santo pero de repente todavía ellos estaban ahí la Biblia dice mi amado que Pablo comenzó a orar por los discípulos que tenía los corintios y cuando oran reciben al Espíritu Santo a su nombre la gloria muchas veces la iglesia no está bautizada con el Espíritu Santo pero estamos bautizadas con la meca estresca de la lengua criticando y murmurando y acusando murmurando desde el hermano a su nombre la gloria hoy te digo iglesia poderosa esa mano que Dios te ha dado que las ha llenado de agua escucha de bien la gente que representa la unción de Dios a su nombre la gloria cuando gritan hoy a Dios a su nombre y díganle necesitamos poder predicadores hay muchos pero no tienen poder cuando hay un predicador que tiene unción y poder lo critica todo predicador que predica que después de una predica tiene que tener el respaldo del Espíritu Santo porque el respaldo es la esencia que aunque tú tengas debilidad él se perfecciona en tu debilidad todo predicador tiene que tener aceite y escucho la voz de Dios que me dice Elvis que ves me dice extiende tu mano yo extiendo mi mano y después me dice y veo que hay aceite me dice Elvis que ves yo le digo veo aceite y escucho la voz del Espíritu Santo que me dice porque voy a usar tu mano con mayor poder y autoridad porque voy a usar tu mano en milagro en prodigio en sanidad hay alguien que diga gloria a Dios y el día de hoy se me acerca un profeta y me dice pastor yo veo que por sus manos Dios comienza a hacer milagros a restaurar a hacer milagros creativos veo que a un hueso que está descolocado coloca huesos torcidos huesos quebrados pone muelas de oro llenado viento hay alguien que puede la gloria que va a soñar hay alguien que pueda decirlo que Dios sabe por qué porque quiero creer la palabra van a creer el poder van a creer a los sacados los dos dicen que Dios Dios la gente está cansada muchas veces a su nombre de la gloria de que los aleluya les hablemos de que damos muchas manos en memoria que de la pasto yo no he caído yo no he adulterado yo no he fornicado no solamente caer es caer con una inmoralidad sexual sino que también entre nosotros nos mordemos entre nosotros nos criticamos entre nosotros mi amado hermano su nombre la gloria tenemos actitudes cuando dicen gloria a Dios la Biblia dice que el cuerpo de Cristo no está dividido pero la iglesia hemos cometido un error grande en la tierra dividiéndose uno para otro unos son de Apolo otros de Cefa otros son a su nombre de Cristo y escúchame bien yo creo que Dios me llamó a ser de Cristo cuando dicen gloria a Dios la iglesia fue llamada por eso dice la Biblia que cuando Dios los comisiona les dijo y por todo el mundo y predican el evangelio mira lo que está diciendo Dios y por todo el mundo vaya a su nombre la gloria no les dijo que besen ahí a su nombre cuando Dios les dijo que besen allá en el día del Pentecostal al casa de Cordelio es porque iba a descender el Espíritu Santo a su nombre la gloria pero cuando Jesús comisiona los dos se le dice vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura el que creyere y fue bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado y esta señal le seguirá a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios a la nueva lengua con granas manos a los enfermos y ellos sanarán a su nombre la gloria cuando dicen aleluya Dios quiere sanar muchas veces estamos viendo gente que quizás no tiene la doctrina nosotros que predicamos otra doctrina cuando dice gloria a Dios pero están poniendo las manos y están haciendo Dios está manifestando los milagros es por la fe de aquellos de afuera cuando dicen gloria a Dios porque la vida dice que al que cree todo no es posible y que si fe es imposible agradar a Dios ahora escúchame bien esto yo puedo tener dones yo puedo tener ministerios pero si yo no tengo fe en aquel que me llamó en aquel que me dijo que yo tengo que poner la mano a los enfermos porque me hizo la gran comisión cuando dicen gloria a Dios Dios me comisionó la vida dice que ahí estaba el hombre a su nombre la gloria y lo estaban criticando y le dice mira lo ilícito es que estaban esperando era que digas bueno en el día de reposo no pueden orar no pueden escuchar orar por ninguna persona no en el día de reposo está prohibido levantar una oración o sanar enfermos es porque escuchan ellos guardaban el sabato el día de reposo cuando dicen gloria a Dios pero Jesús no vino a molir la ley sino a cumplir la ley de los profetas a su nombre la gloria ahora él era la misma ley y él hacía lo que él quería por eso dijo que cuando está la novia no tiene necesidad de ayudar porque la novia está con el novio a su nombre la gloria y el novio puede sanar la hora que quiera y poder restaurar cuando él quiera entonces mira lo que estaban haciendo los que estaban en la sinagoga le hicieron esta pregunta está ilícito sanar en el día de reposo y Jesús le respondió sabiamente y prudentemente y le dijo que de aquí entiende vosotros teniendo una oveja y si escuchen y se cae en un hueco la dejará al contrario la extenderá su mano y la sacará si vosotros si escúcheme bien si una oveja la Biblia dice que pelea a alguien a su nombre una oveja no tiene más valor que un hombre cuando dice gloria a Dios mayormente el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se han perdido él no vino a condenar a nadie el mundo será condenado por medio de nosotros mismos por medio de nuestras actitudes y que hacen amados que yo esté en la iglesia todo el día pero yo soy un cristiano religioso yo paso solamente en la iglesia y sigo y adoro y cuando me vaya a presentar delante de Cristo Cristo me diga que hiciste con lo que te di que hiciste con lo que puse en tus manos con los talentos escondite los talentos escondite los dramas escondite y el niño puede alabar la gloria de Dios en esta hora a su nombre será gloria gloria y cuando crezca gloria gloria levanta su mano derecha por eso Cristo dijo si tu mano derecha deja ocasión de caer sácalo sácalo es mejor entrar con una mano menos en el reino de los cielos a que por una mano todo nuestro cuerpo se ha echado del infierno y diga conmigo la mano del que tenía la mano seca estaba paralítica cuántos dice gloria levanta esa mano derecha gente de autoridad levanta esa mano derecha esa mano no es para golpear a la mujer esa mano es para usar autoridad y golpear a los demonios y decirle equivocarte de familia y hablo de equivocarte de ministerio de equivocarte de vizil de equivocarte de equivocarte de equivocarte hoy me alabando con el poder y la autoridad hoy entiendo mi mano ahora que le inscríbame la gloria y la vida y la vida y la vida para usar poder y autoridad para que me pueda alabar la gloria de Dios por eso que el salvita David dijo y no me presentaré delante de Jehová con las manos vacías venga conmigo la mano fluye la riqueza levanta la mano dice que Dios nos dio el poder para hacer riqueza usted no es un bendigo usted no tiene tal que pidiéndole a nadie píndole al Espíritu Santo venid y se os dará buscad y os hallaré buscad y os abrirá porque todo el que busca haya el que todo el que todo aquel que busca amén o no amén todo el que busca todo el que busca todo el que busca y el que está dado yo hallo el poder del Espíritu de Dios hoy día encuentro hoy día encuentro el plan de Dios en mi vida es que voy a levantarme con poder y autoridad porque fui llamado para obtener el poder de Dios y la autoridad del Espíritu Santo a su nombre que Dios y se os dará diga conmigo porque todo aquel que pide recibe el que busca haya y el que toca diga conmigo el que toca a ver con que usted va a tocar con los pies diga conmigo con que va a tocar con que vamos a tocar diga conmigo las manos levante su mano derecha diga conmigo cinco dedos tengo por eso que usted ve el orden de Dios la Biblia dice que Jesús envió a los apóstoles a sanar enfermos a orar por los espíritus los endemoniados y los espíritus salían de los cuerpos de los endemoniados diga conmigo autoridad cinco dedos representan los cinco ministerios a su nombre la gloria y cada dedo tiene una representación no le puedo dar ese riso porque eso usted ya lo sabe cuando dice gloria a Dios a su nombre hermano diga conmigo hay que tocar vamos hay que tocar cuando van a tocar levanten su mano cuando vamos a tocar año 2023 usted tiene que estar en las calles amén pero déjame decirte agarrando los frutos porque en este año tú ya tocaste tocaste tu horda de casa tocaste los corazones los corazones que te subiste a dedicar en un bus con paz desamada batalla en un pueblo en una aldea en un país en una nación y Dios te va a sentar con reyes con príncipes Dios te va a sentar en el medio donde está la necesidad donde está el paralítico donde está hay alguien que pueda lavar la gloria de Dios hay un paralítico que está esperando de que tu lesión de su mano porque ya tu mano no es lo que seca para que tú no levantes hay alguien que está una sigla de rueda te está esperando que tú no levantes hay alguien que está esperando que tú le ores la mala batalla hay alguien que está esperando que suelte la muleta Dios te va a ir a alguien que pueda la mala gloria de Dios levanta tu mano derecha como quien tiene libertad para levantar si usted no le levanta muy en alto porque no se puso de eso de alto no yo creo que sí levanta David en alto baja sus manos le voy a decir algo usted sabía escúcheme bien le daba una señal con su mano y así así y era guerra dile que está dado este mismo año y el día de hoy le declaraste la guerra a quien te hacía la guerra porque muchas veces el diablo nos vive haciendo la guerra pero no le declaramos la guerra y vamos a comenzar a hacerle la guerra el que te quitó el botín le vas a arrebatar con tus manos el botín el que te robó lo que Dios te dijo para tu vida el que te robó el gozo amado amigo el que te robó la salud el que te robó el que te robó aquel aquel quizá Dios mío aquel negocio aquel que te hizo la guerra sabemos que no es tu hermano no es el vecino no, 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 no porque el vecino puede estar hoy día escuchando esta palabra déjame decirte que el vecino puede Dios levantarlo poderosamente si él decide buscar al Dios que cambie al Dios que levanta al Dios que quitará se quenar al Dios que restauró el maldice de la Biblia que restaurándonos sacó su mano digan conmigo las manos son para restaurar estamos aquí yo siento una gloria aquí Dios y una acción poderosa las manos son para restaurar y cantar a la basanga por eso es que dijo hay yaquima y cantar a la basanga dice levantar manos santas sin iras sin contienda y es que cuando usted comienza a entregarle lo que Dios le dio dile señores levántame restáurame a su nombre la gloria usted puede ver caído usted puede ver rebalado usted puede ver cometido un error un error y déjame decirte que muchas veces los mismos de adentro muchas veces le acusan le señalan le critican no es muchas veces no es el de afuera sino los mismos cristianos entre nosotros mismos pero Jesús no te condena Jesús cuando a su nombre la iban a condenar bendito sea la gloria del Señor a la mujer adultera la Biblia narra que habían tomado piedras en su mano está inculminando su nombre la gloria y vinieron nuevamente a atentarle y la Biblia dice que la trajeron a donde estaba Jesús mientras Jesús se escribía en tierra mientras Jesús estaba marcando con su dedo cuando dicen gloria a Dios yo quiero que usted entienda que en su mano tiene nero representación de los cinco ministerios yo quiero que usted entienda que en su mano está el poder y la autoridad de Dios él estaba señalando él estaba trazando algo con su dedo él estaba marcando la tierra su nombre la gloria él vino a marincar el destino de tu vida quizás como la mujer adultera te estaban queriendo a febriar condenar y vinieron y le atrayeron a Jesús y le dijeron el lícito a aquella mujer que se encontraba en la lecha de adulterio la ley de Moisés manda que sea apedriada y ahí se inmediatamente estaban para que le hacían esta pregunta para acusar a Jesús para ver si él vino verdaderamente a restaurar y levantar o si Jesús decía obedezca la ley de Moisés porque Moisés os mandó estas cosas y sabe lo que le iban a responder yo me imagino no es que era seguro como dijo el apóstol Pablo esto lo digo yo no el Señor a su nombre la gloria que estaban esperando de repente que digas también acúsenla y van a decir no eres tú el hijo del hombre que vino a salvar lo que se ha perdido no eres tú el hijo de Dios que vino a quitar el pecado del mundo estaban tentándolo para ver si caía en su error hay alguien que pone la mala gloria de Dios pero Jesús fue tan sabio aún para responder y Jesús respondió y todo aquel que esté libre de pecado que roja la primera piedra y los niños dicen que desde el mayor hasta el menor comenzaron a soltar la piedra Dios mío hay alguien que digan gloria de Dios díganle que en este lado en tu mano no tiene que haber piedra sino solución para los problemas de los demás no podemos tirarle piedra a los demás no podemos estar tirando piedra hoy ustedes en las redes sociales como se atacan los pastores muchas veces y hay gente que les gusta ver este tipo de cosas a su nombre la gloria y saben lo que dicen muchas veces afuera comparte comparte los videos y comienzan a difamar a difamar el evangelio de Jesucristo diciendo que todos los evangélicos somos así igual porque hay uno que se deja usar por el diablo mordiendo el uno con el otro cuando la Biblia dice que los perros estarán afuera los mutiladores del cuerpo de Cristo porque lo que se está haciendo es mutilando el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo no fue para ser mutilado sino restaurado por un hermano que esté dispuendo a levantar el caído Jesús me dijo mujer ¿dónde está los que se acusan que yo no los veo? a su voz de la gloria hoy le vengo a hablar a un amigo que está entre nosotros que de repente los problemas de repente los errores que has cometido y la conciencia ha venido acusándote te ha venido diciendo no sirve no vales eres un bueno para nada te han despreciado te han señalado te han criticado te han escuchado te han minimizado te han venido en poco hoy le vengo a hablar a aquella mujer a aquel hombre que ha estado pasando momentos cruciales difíciles momentos de escurria de dolor momentos de desesperación momentos de adversidades hoy le vengo a decir que Cristo vino a atenderte la mano en esta noche para sanarle y llevar sacarte la sequedad para que tú puedas ahora usar esas manos para adorar al grande Dios a su nombre la gloria a su nombre en mí está el poder mira tu hermano que está al lado míralo 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 y díganle entienda el poder cuando queremos ese poder ahora el problema es que no lo avivamos ni lo dejamos fluir la Biblia dice si por el dedo de Dios y diga conmigo está la mano estáis fuera los demonios de cierto os digo que el reino de los cielos está entre vosotros levanten su mano derecha diga conmigo el dedo de Dios donde hay profetas aquí donde hay profetas nosotros tenemos que entender que esto es para señalar a su nombre la gloria porque cada que nosotros señalamos uno para allá y tres apuntan tres apuntan para los otros y uno apunta a Dios y Dios se enoja ¿cuántos dicen gloria a Dios? díganme el dedo de Dios es para diga conmigo para diga conmigo para desactivar todo poder del diablo diga conmigo por el dedo de Dios yo he hecho fuera todo espíritu impositor al diseño que Dios tiene para mi vida si por el dedo de Dios que está en mí yo voy a detener el poder de la tiniebla por más fuerte que sea yo no sé si ustedes están entendiendo si alguien te señala tú tienes que entender que alguien te perdonó y te justificó y te levantó a su nombre la gloria ¿cuántos dicen gloria a Dios? va a estar trayendo el pasado el presente ya Dios te perdonó a su nombre la gloria y Jesús le dijo ¿dónde estamos que te acusan mujer? a su nombre ella sintió diga conmigo la misma muerte diga conmigo la misma muerte oye mi hermano una cosa es hablar otra cosa es estar en ese escenario en ese cuadro y sentir que la gente te va a pedrear y tú dices hasta aquí llegué ¿a cuánto les ha acogido se les ha acelerado el corazón cuando han tenido un susto fuerte? levante la mano en el terremoto ¿ah? ¿sí o no? o de repente tú estuviste en un accidente o te apuntaron con un arma y te recordaste de todo todo te recordaste de tus hijos de todo lo que tenía y te dice de nada sirvió a su nombre la gloria diga conmigo la mujer sintió la muerte pero lo que no sabía que cuando tú ya terminas para el hombre Dios comienza dejaba decirte que para el hombre ya la mujer hasta ahí llegaba porque era irreprensible a su nombre era indetermible que sea se detenga de ser a pedrear una mujer adultera ¿cuántos dicen gloria a Dios? porque era la ley moesiaica de Moisés que era ojo por ojo y diente por diente y a los adultos los mataban ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿cuántos dicen aleluya? levante la mano los que hemos sido aquí adulteros Dios mío el único pecador he sido yo cuando dicen gloria a Dios hazlo a su nombre ay yo lo adultero eso fue del mundo ahora es más difícil porque con los ojos adulteramos solo con codiciar la hermosura de una mujer ya adulteramos con ella en nuestro corazón no es necesario terminar el acto sexual sino solo con codiciar la hermosura o sea que la ley de Jesús es más difícil que la ley de Moisés más complicada porque Dios te demanda más porque el cordero en antes eran cordero pero ahora el cordero fue Jesucristo y él nos demanda tanto hermanos ¿cuántos dicen gloria a Dios? ahora la Biblia dice que al que más ama más se le perdonará ¿sabe qué? en la iglesia vemos mucho muchas veces santos ¿cuántos dicen gloria a Dios? y todos somos santos en la iglesia pero no reflejamos allá afuera el poder de Dios entonces ¿qué es lo que hacemos en estos tiempos? soltamos un mensaje que la iglesia está escúcheme bien la iglesia necesita sacudirse allá afuera por más veces que esto haya cometido los errores si decide permitir extender la mano él está dispuesto a sanar y a restaurar y cuando la Biblia dice que la mujer iba a ser muerta diga conmigo Jesús señaló su destino diga conmigo Jesús marcó su destino con el dedo de la mano hoy te vengo a decir amado amigo amiga y mi hermano quizás porque la mayoría de las campañas están llenas más de aleluya que de amigos sería lindo que la iglesia se mueva jalando alma porque Cristo viene por una iglesia viva, vivada que ponga la mano a los enfermos que oren por los endemoniados para que las señales y los prodigios se manifiesten pero le digo algo le doy buena señal que hoy día fue inteligente el hermano del que organizó afuera porque los aleluya y los amigos están escuchando cuando dicen gloria a Dios y la palabra no vuelve nunca jamás vacía cuando dicen aleluya así que amigos te presentamos al que sana al que liberta al que recauda al que cambia cuando dicen gloria a Dios y aquí arriba hay mi iglesia de poder cuando dicen aleluya a su nombre póngase de pie de manzana y me reconcilia contigo dígale vamos vamos amigo vamos hermano yo no sé si estás apartado gloria a Dios allá atrás hubo otro tráiganmelo por favor allá atrás venga denle fuerte aplauso a Dios por ese valiente que está viniendo solito viene hermano para esto son la campaña para esto son los aniversarios te quiero bendecir alguien más para la próxima yo sé que es un aniversario levanten su mano recaman soquema todos orando mi hermano estamos orando soquema ramalui gracias espiritu gracias por esta vida Dios necesito gente que cuide por favor roco maulita caminar por este lugar Dios mío vamos todos con este según el espíritu santo todo el show todo el espectáculo es el espíritu de Dios es que si muchos no creen en la palabra van a creer en el espíritu de Dios salema son son dígate ahí ahora el espíritu de Dios al espíritu santo el espíritu santo el espíritu de Dios ahora 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 el espíritu de Dios recibir recibir la extinción ahora la 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 newborn equ fab production yo sé que Mercedes en este lugar que yo quisiera dejar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Llama la mansalla! ¡Llama la mansalla! ¡Recibe ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Dios está dando autoridades a mano. Dios está dando poder. ¡Ay, Dios mío! ¡Suelta la lengua, profeta! ¡Suelta la lengua, guerreros! ¡Suelta la lengua, pastor! ¡Y ay, 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 de gloria a Dios! ¡Y Espíritu Santo, denle fuertes los aplausos a Dios!